Y ahora les contamos que los ecuatorianos utilizan anualmente 1.500 millones de fundas plásticas para transportar diversas compras, lo que causa un grave daño al ecosistema, informó el Ministerio del Ambiente. Según datos del Programa Nacional de Gestión Integral de Desechos Sólidos del Ministerio en Ecuador, una persona promedio consume 253 fundas plásticas tipo camiseta por año, lo que representa un problema que ocasiona un desequilibrio al ecosistema. Así lo publica la agencia de noticias Andes. En el marco de la campaña nacional Menos Fundas, Más Vida, que se presentó en días pasados en una cadena de almacenes de Guayaquil, la ministra del Ramo, Lorena Tapia, señaló que se busca reducir el uso de fundas plásticas y cambiarlas por bolsos reutilizables. Este cambio es necesario y seremos una vez más. El ejemplo entre los países vecinos y de la región manifestó la funcionaria, al tiempo que invitó a todas las cadenas de supermercados a sumarse a esta acción a favor del medio ambiente.